¿Ya? ¿Qué? ¿Hola? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Soy? ¿Soy una foto en Instagram? ¿Tengo que salir de aquí? ¿Qué guapa chiqui? ¿Será zorra? Como si no hablara mal de mí a mis espaldas. ¿Tengo que salir de aquí? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Ayuda, por favor. Estoy encerrada. ¿Hay alguien ahí? Por favor. ¿Me veis? Joder. No vuelvas a hacer eso. ¿Me la sudas? ¿Me la sudas? ¿Me la sudas? ¿Me caes mal? ¡Me la sudas! No te conozco. Dios. ¿Cómo puedes seguir dándome likes si hace cuatro años que no nos vemos? Mierda. Mierda, mierda, mi ex novia me ha dado a like. Joder. Joder, como lo ve a Miguel se va a liar. Os gusta, ¿eh? Os gusta, ¿eh? Os divierte, ¿eh? Pues a ver si os gusta esto. ¿Qué? 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 ¿Qué haces de fotitos? ¿Cuál está o qué? Así que a tus novios les gustan las fotitos, ¿eh?